Que adhiero a todos los reclamos que he escuchado por supuesto como usuario pero que como ciudadana de Carajaraña siento una profunda vergüenza ajena porque he escuchado al señor Grita cuando comenzó su exposición hablar de la profunda situación económica y financiera de la cooperativa que supuestamente tiene muchos años nosotros como usuario sabemos de todas las irregularidades que vienen sucediendo porque las padecemos pero la verdad que tratar o intentar o pretender echar la culpa de la actual situación a toda la gente que trabaja ahí desde hace mucho tiempo me parece una profunda vergüenza ajena me siento estafada como ciudadana de Carajaraña tengo toda la sensación de estar en una conversación de sordos porque venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo y tengo toda la sensación de que la gente que tiene que dar solución a los reclamos están en otra cosa no les interesa entonces realmente adhiero a todos los reclamos pero en especial a lo dicho por el señor Barea que cuando los problemas son serios hay que hacer cosas serias y estoy convencida que para hacer cosas serias lo primero que hay que dejar de hacer es mentir gracias aplausos 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 aplausos